Finalizamos un día más invitándolos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del martes. Persisten las lluvias ligeras en el Caribe, particularmente en sectores del centro y sur de la región. Aunque se espera que el tiempo seco domine la noche en el archipiélago de San Andrés y Providencia, no se descartan algunas lloviznas en el sur de la zona. Pasemos ahora al Pacífico, donde se prevén nubes cargadas de agua en el centro y norte de la región, así como en sectores puntuales del departamento de Cauca. El aumento de la nubosidad previsto en los Andes podría provocar lluvias en el centro y nororiente de la región. Noches seminubladas se anticipan los llanos orientales, donde los pronósticos anticipan algunas precipitaciones en el centro y occidente. Las lluvias de la Amazonía podrían activarse en horas de la noche y se esperan en el centro, oriente y occidente de la región. Finalmente, la noche capitalina podría presentar algunas lluvias en el oriente y norte. Con la llegada de la madrugada, se espera tiempo seco en la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por incrementos súbitos en los niveles del río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Berreberre, Pepe y Torreidó. Atención a las crecientes súbitas en el río Anchicayá y sus afluentes, que drenan sus aguas en el océano Pacífico a la altura del Valle del Cauca. Alerta roja por probables incendios en el departamento de norte de Santander. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Jundinamarca, Caldas y Cauca. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Pacífico, así como en el occidente del Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. Gracias por ver el video